Estamos de vuelta con todos ustedes y Televilla, el canal del deporte y la cultura que les trae en exclusiva las imágenes del torneo. Primera sea uno de los torneos aficionados más importantes de nuestro país y que para nuestra fortuna Villa Pinson tiene un representante jugando por primera vez este torneo. Y se trata de Chayo Fútbol Club que empata este crucial encuentro como lo que al frente ha hecho contar sin goles hasta el momento. Los invitamos entonces para que sigan viendo este encuentro aquí en Televilla. Chayo Fútbol Club Para resumir este segundo tiempo hay que decir que la tónica no cambió y el juego fuerte siguió predominando. No hubo opciones claras de abrir el marcador salvo por ahí un cabezazo en el área de Choconta pero sin mayor riesgo para López. Chayo intentando por las puntas pero sin mayores frutos. El remate de media distancia, un tiro libre cerca al área, podrían desequilibrar el encuentro muy cerrado. Y el árbitro permitiendo el juego fuerte que a la final le pasa factura como ya vamos a ver. Continúen viendo este compacto y recuerden visitar el canal de Joutube Lucho 24 donde encontrarán mucho más contenido del canal Televilla. Suscríbete y danos un like. ¡Suscríbete y danos un like! 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 ¡Gracias! 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 Nosotros nos despedimos no sin antes darle las gracias por su compañía y por supuesto que seguiremos acompañando a Chayo en su participación en este torneo de Primera C. Y con la imagen de la terna arbitral dirigiéndose a los camerinos los invitamos para que se queden en la pantalla de Televilla que siempre tiene más para ustedes porque somos el canal del deporte y la cultura. ¡Fuerte abrazo y chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!